Este es San Juan Nepomuceno, un hermoso pueblo ubicado en las faldas de las montañas de los Montes de María. Esta es su gastronomía, su cultura, su folclor y su género. Aquí en este mismo suelo hace más de 90 años se guarda de manera ininterrumpida el arraigo por una de las tradiciones más populares del Caribe colombiano. Se despide cada año y se recibe el que entra con el bullicio del escenario que genera más alegría y emociones en Colombia. La fiesta en Corraleja. Una vez más voy por este corredor vial llamado Troncal de Occidente. Una fría mañana ha cambiado el paisaje y mientras avanzamos hacia Sagún rompemos la espesa neblina con la velocidad de nuestras miradas. Lo que parecía un humo en el ambiente y algo intangible, ahora se ha convertido en fuertes gotas de un aguacero que cae mientras avanzamos hacia la ganadería Santa María de los Ángeles de Don Garibaldi Hoyos Anaya. Hemos llegado a la ganadería y el agua aún permanece, dándole vida a los encantos de la naturaleza. Hemos llegado aquí a la ganadería Santa María de los Ángeles bajo un torrencial aguacero, pero hasta aquí, en el día de hoy, nos ha traído la ruta del Toro Bravo. Ha cesado la lluvia y ha salido un sol radiante. Es hora de subir al caballo para ir a los potreros y construir esta historia de los toros. Señoras y señores, ya estamos en el potrero en la zona de Candela de la ganadería Santa María de los Ángeles. Estamos en esta visita, en el día de hoy, aquí, viendo los toros que saltarán al ruedo en la monumental de San Juan Nepomuceno. En este encuentro que tendrá la ganadería Santa María de los Ángeles de Don Garibaldi Hoyos Anaya, con la afición taurina de San Juan Nepomuceno. Aquí estamos llegando al grueso de este grupo de toros seleccionados para la monumental de San Juan Nepomuceno. Allí vemos distintos pelajes en este selecto grupo de astados. Estos están allí ubicados debajo de ese árbol de carbonero, pelajes entre negros, jaboneros y uno que otro castaño. Estamos llegando aquí, donde está este grupo de astados. Dispuestos a saltar al ruedo en la monumental de San Juan. Ahí logramos ver, en algún momento, la línea de toros cara blanca, descendientes del roja, conocidos como el rojita. Que bueno, toros extraordinarios, en las últimas presentaciones que han hecho, se les ha notado la bravura en el escenario corralejero. Y aquí están nuevamente mostrando, posando, en esta historia del toro bravo en el campo. Ahora estamos frente a frente con el chino, este toro careto corny delantero. Un toro de unas condiciones de bravura extraordinarias. Todo un macho a la hora de salir al terreno de juego. Y se mantiene peleando en todos los tercios que se le presenta. La estampa de este grupo de negros que están aquí, toros muy bien presentados de cuerpo, de cornamenta, toros extraordinarios. Han demostrado tener una bravura muy grande y hacerse respetar dentro del redondel. Aquí estamos viendo estos toros, este grupo seleccionado de astados para saltar al ruedo en la monumental de San Juan. Y poder, con placer, deleitar a esa afición taurina del departamento de Bolívar. Vemos también la presencia de este toro, de este toro jabonero melocotón, de unas astas bastante impresionantes. Allí está mirando hacia donde están los carros, allá a la distancia vemos los carros de los donantes de la tarde de toro de San Juan. Este melocotón allí acaba de darnos la mirada de una cornamenta extraordinaria, una cornamenta peleta astifina de este toro de aquí, de la ganadería Santa María de los Ángeles. Aquí nos da el frente en este momento y bueno, comienza a desfilar este grupo de astados hacia la parte baja del potrero. Música 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 Aquí estamos señoras y señores en medio de los potreros de la ganadería Santa María de los Ángeles. Estos son los toros que estarán dispuestos a saltar al ruedo en la monumental de San Juan Nepomuceno. Aquí están estos toros, bien presentados de cuerpo de cornamenta. Aquí han llegado mucho más cerca para poderlos apreciar. Los toros de San Juan Nepomuceno. Música 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 Me he presentado, organizado totalmente porque San Juan para mí es una cosa de muchos recuerdos, di muchos toros hace muchos años y tengo una afición con la gente de San Juan. Voy con una torada muy escogida para complacer a todos mis amigos que están presentes acá y vamos a hacer un gran espectáculo ahora en diciembre en San Juan. Yo quiero invitar a todos los aficionados a las corraleas el 30 de diciembre que vamos con la torada especialmente para la región, para los sanjuaneros y todos los vecinos para presenciar un gran día de toros y estoy seguro que la gente va a salir muy feliz y contenta. Bueno, sí, José, desde acá, desde Zagún, Córdoba y desde Santa María de Los Ángeles, al lado de un gran amigo y una gran persona como es Darival Di Hoyos, la expectativa para San Juan es muy grande, la Champions de las corralejas no se puede quedar atrás. Bolívar, Sucre, Córdoba, las mejores ganaderías. Nosotros tenemos una gran expectativa con esta tarde de toros que nos brinda Darival Di y la expectativa de nosotros es cumplirle al pueblo sanjuanero con una gran tarde de toros. Bueno, lo que nosotros esperamos con esta ganadería que llevamos Santa María de Los Ángeles, propiedad del señor Garibaldi Hoyos, es que llene las expectativas que el pueblo quiere, como lo había hecho él hace años atrás, porque él, muchos años atrás, él fue donante con unas buenas toradas y eso nos llenó a nosotros para escogerlo y llevarlo nuevamente de regreso a nuestro pueblo. Le estamos invitando a todos los moradores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, a que el 30 de diciembre se acerquen a la Champions de las corralejas para que gocen de una buena tarde de toros, porque eso es lo que queremos, mostrarles esa ganadería, Santa María de Los Ángeles de don Garibaldi Hoyos, pues que se diviertan, la idea es esa, que el pueblo quede satisfecho con esta tarde de toros. Desde aquí, de estos hermosos jardines de la ganadería Santa María de Los Ángeles, de don Garibaldi Hoyos, Anaya, nos despedimos en esto que se llama La Ruta del Toro Bravo, construyendo estas grandes historias del toro bravo en el campo. La Ruta del Toro Bravo, construyendo estas grandes historias del toro bravo en el campo.